Un exmilitar es el responsable del tiroteo en el interior del edificio de la Fiscalía General del Estado, que dejó saldo de una trabajadora social de la dependencia y el mismo agresor fallecido, además de tres mujeres lesionadas, entre ellas un agente del Ministerio Público. El agresor fue identificado como Luis Romero Águila de 36 años, conocido como el General Águila, quien se desempeñaba como gestor para trámites jurídico-administrativos en las inmediaciones de la Fiscalía General en calle 14. Habla al respecto Eduardo Almaguer Fiscal de Jalisco. El fiscal explicó la forma como se registró el ataque donde el sujeto ingresó cerca de las 10 de la mañana y no encontró al agente del Ministerio Público, por lo que regresó a los pocos minutos para disparar en contra de las trabajadoras sociales, hasta que fue abatido por agentes investigadores que estaban en el sitio, explica a continuación Eduardo Olmaguer, fiscal de Jalisco. Esta persona es una persona que tiene bastantes años trabajando a los alrededores de la Fiscalía, antes Procuraduría. Es una persona que hace escritos y trámites administrativos o jurídicos administrativos. Eso propició que se relajara en su ingreso la seguridad que corresponde. Él viene a tratar el asunto, trata un asunto que no se le resuelve, una audiencia de atención temprana. El titular de la Fiscalía señaló que habrá sanciones por relajar la seguridad en los edificios de la Fiscalía. Por cierto, María Verónica García Carmona, la trabajadora social que falleció en el ataque, le faltaban tres años para jubilarse, ya que había elaborado 27 años en la dependencia. Señal informativa, Henry Saldaña.